¡Vamos! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Está vivo, ¿eh? El balón está vivo ¡Chop! ¡Chop! El balón está vivo ¡Chop! 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 ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Chop! ¡Chop! ¡Adiós! ¡Chiqui! 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 ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Cálo dos! ¡Cálo dos! ¡Es peorica! ¡Cierra tanto! ¡Cierra tanto! ¡Cierra tanto! ¡Cálo dos! ¡Cálo dos! ¡Vamos Marino! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Nura! ¡Nura Chacho! No, 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 no. Que es el último. ¡Cuidado! ¡Vamos! 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 ¡Dale! 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 ¡Suéltate ahí! ¡Suéltate ahí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No le dejes pasar! ¡Vamos! ¡Atrás, mierda, retroceda! Marica, usted es jugador, usted no tiene que dirigir ni mierda ni explicarle a sus jugadores nada, para eso está Miguel. ¿Cierto, profe? Sí. ¡Ah, bueno! ¿Usted también? ¡Vamos, niña! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¿De qué? ¡Está plano, está plano! ¡Atrás, vámonos! ¡Vámonos! 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 ¡Bien! ¡Bien, Manu! ¡Bien, Manu! ¡Bien, Polito! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien, Manu! ¡Bien, Papi! ¡Bien, Paisà! ¡Bien, Juan! ¡Gracias! 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 ¡Eso es! ¡Suban, suban, suban, suban! ¡Bien! ¡Eso es todo! ¡Déjense de maricar a los delanteros, coño! ¡Entreguen el balón a la línea y ya! ¡Déjense de maricar a los delanteros, coño! ¡Déjense de maricar a los delanteros, coño! ¡Déjense de maricar a los delanteros! ¡Déjense de maricar a los delanteros! ¡Aquí, aquí! ¡Aquí, aquí! ¡Aquí, aquí! ¡Aquí, aquí! ¡No sale! ¡Más adelante, más adelante! ¡Aquí, aquí! ¡Aquí! ¡Aquí, aquí! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vení! 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 ¡Jorge! ¡Vení! 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 ¡De frente! ¡chicas en la reposición! ¡Atrás, niños! ¡Bresión! ¡Vamos, roadsie! ¡Hay cambio! ¡Dati! 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 Carolina, 81, ¡Va! ¡Hugo! ¡Llega la cabeza esa barca! ¡Hugo! ¡Vamos! ¡Llega la cabeza! 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 ¡Afro! 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 ¡A Oscar! ¡A Oscar! ¡A Oscar! ¡A Oscar allá al fondo! ¡Apoyo! ¡Presiona! ¡Presiona! ¡A Oscar! ¡Ay! ¡Eso es! ¡Ay, Manuela! ¡Ah, ah, ah! ¡Susana, 9, 8, 0! ¡Vamos! ¡Susana, 9, 0! ¡Vamos! 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 ¡V wrath! ¡Vença! ¡V송-4! ¡Vamos! ¡Volvek! 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 La глазita técnica verde ¡Suscríbete al canal! 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 ¡PUSH! ¡Vamos a la hija! ¡Tuya, tuya, tuya! ¡Ahí! ¡Bájalo, bájalo! ¡Va atrás! ¡Va atrás! ¡Tres! 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 ¡Vieron chachos! ¡Durro, duro, chachos! ¡Salió, salió! ¡Salió, salió, salió! ¡Sáquelo! ¡Ey! ¡Vamos de los perros! ¡Venga, venga! ¡Ahí, ahí, ahí fue! ¡Buenas nieves! ¡Un paso atrás, un paso atrás! ¡Comé, comé, comé! ¡Lleva la torre! ¡Sin manos, sin manos! ¡Sin manos, sin manos! ¡Venga! ¡Lleva la torre! ¡Lleva la torre! ¡Lleva la torre! ¡Lleva la torre! ¡A diez, a diez, diez! ¡Rápido, a diez! ¡Lleva la torre! ¡Tranquilo! ¡Descansa, descansa! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, callantes! ¡Vamos, callantes! ¡Suscríbete! ¡Señor! ¡Señor! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Señor! ¡Señor! Igual usted... Yo consigo ahorita el reloj... ¡Señor! ¡Arnold! ¡Son las... ¡Eeeeen! 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 ¡Señor! ¡Señor! ¡Cando! ¡Eeeeen! ¡Fuego! ¡Fuego, señor! ¡Fuego, señor! ¡Fuego, señor! ¡Alexander... no lo tiene listo! ¡Fuego, ¡Fuego! ¡Fuego! 3, 2, 3, 2, 1. ¡Avance! 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 ¡Tomo está el campeón! ¡Todo! ¡Todo! ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Pasa! ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Tomo está en la mierda! ¡Ay, cariño! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Cae! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡¿Quién está? ¡¿Quién está? ¡Corredor, vamos, inteligente! ¡No se cae el Rex, va a pasarlo! ¡Sí, sí, sí! ¡Marita! ¡No, por eso! ¿Ya está usted otra vez acá? Amiguitos, debe ser tan suyo, si juega bien. Hace ocho días, por dar cabezazo, se rompió solo. Y hoy, amarilla. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ... ¡Gracias, chicos! ¡Gracias, chicos! ¡Gracias! Tira el 10. cofecto. Para la presion. Omega, Omega, llega, Nata, dice Nata. ¡Tac topo! ¡No lefteles! Armadura. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Arriba todos! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Si se cansaron hay cambios! ¡Vamos! ¡Arriba! 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 ¡Vamos! 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 ¡Arriba! 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 ¡Bien! ¡Duro! ¡Segundo! ¡Vamos, seta! ¡Vale, carajillo, duro! ¡Ya! ¡Duro, Azules! ¡Duro, Azules! ¡Rápido! ¡Corto! ¡Corto! ¡Que salga! ¡Que salga! ¡Llega el apoyo! ¡Llega el apoyo! ¡Presión! 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 Salma, salma, salma. Salma, salma. ¡Llega! ¡Corto! ¡Llega el plazo! ¡Llega el plazo! ¡Llega el plazo! ¡Bien, Chochos! ¡Bien! ¡Abajo! ¡Eso! ¡Fuera! 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 ¡Aquí arriba! Yo siento... Listo, ya, 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 órganos! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Gracias! 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 ¡Jueguen las células! ¡Ábrese! ¡Y el orden! ¡Vamos, Pipe! ¡Vamos! 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 ¡Pipe! ¡Tаться! ¡Verecha! ¡Pipe! ¡Verecha la muerte de la fiesta! ¡Si se le gestió! ¡Sí! ¡Van, Pipe! ¡Van, Ven! ¡Ya! ¡Ya! ¡Vamos, Pipe! ¡Vamos, Pipe! ¡Sí, sí, sí! ¡Ya es! ¡Vamos! ¡Bueno, Pipe! ¡Ya, ya, ya, Pipe! ¡Ya! ¡Ya, Pipe! ¡Sigue, sigue! ¡Acuérdense! ¡Vamos! ¡Atrás, atrás! ¡Ábrala, ábrala! ¡No, no, no! ¡No! ¡No! ¡Vamos, coches! ¡Vamos, coches! ¡En la puerta, en la puerta! ¡En 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 la puerta! ¡Está vivo el balado de jugable! ¡Hey! ¡Corteados! ¡Vamos! ¡Hey! ¿Hay médico? ¿Hay médico? ¡No toquen los palos! ¡Adelante! ¡Pueden estar adelante! ¡Presión, presión, presión! ¡No lo dejen! ¡Marcas, marcas, marcas! ¡Vienen al frente! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Balón, balón! ¡Balón, balón! ¡Balón, balón! ¡Balón, balón! ¡Balón, balón! ¡Balón, balón! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Mane! ¡Mane! ¡Cuidado! Comen! Bañalo! Los demás sentados! Ven ya! – ¡La espalda, la espalda! – ¡Vamos, vamos! – ¡Vamos! – ¡Vamos, vamos! – ¡Vamos, vamos! – ¡Vamos, vamos! – ¡Vamos! 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 ¡Balón! ¡Yanifer! ¡Santa tú! ¡Atentos! ¡Atentos! ¡A disfrutarlo! ¡A recuperarlo! ¡Levántala! ¡Vamos! ¡Juégalo! 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 ¡Bien! ¡Bien! ¡Bravo! ¡Bien! ¡Bravo! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Bien! ¿Ten auro tiene? ¡Bien! ¡Listo! ¡Luisa! ¡Bien! ¡Bien! ¿Un cambio? ¡Dense a la vuelta! ¿De09! ¡Qué opinas bueno? ¡Impe otras cosas! ¡Pata! 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 ¡Pata ¡Fecho! ¡Fecho! ¡En penala! ¡No, marico! ¡Esto es cierto! ¡No! ¡No! ¿Por qué entra? Entra portata ¿Ok? ¿Qué pasa con la portata? ¿Está bien? ¿Ya? ¿Estas en entrega? Que hermoso suerte C densidad No en games ¿Quién es? Que más que estas No tienen 25 años No tienen 25 años ahora me toca a plico y me lo quiero ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos los chucos! ¡Maria Paula! ¡Maria Paula! ¡Vamos! 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 ¡Einel! ¡Einel! ¡Hugo! ¡Vamos! ¿Y el papel? ¿Ele lo dio a usted? ¿Apuchis? ¿Qué? ¿Apuchis? ¿Ele lo dio a usted? ¡Vamos! 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 ¡Bien! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡A la línea! ¡Bien! 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 ¡Y entonces, niños! ¡Vamos para adelante! ¡Dale barbarians! ¡Arriba! ¡El voto es stop! ¡Apid ¡Bien! ¡Apid ¡Aplausos! ¡Qué gracia! ¡En la ponía! ¡Profústas! ¡Pumper! ¡Pumper! ¡Propudo! ¡Lisa, profunda! ¡Subámonos! ¡P Nada! ¡Eva, sube, sube! ¡Eva, sube! ¡Eva, sube, 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 sube, sube! ¡Eva, 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 sube, sube, sube! ¡Me dice y yo entro! ¡Vámonos, lechuzas! ¡Vámonos, lechuzas! ¡Vámonos, lechuzas! ¡Vámonos, lechuzas! ¡Vámonos, lechuzas! ¡Vámonos, lechuzas! ¡Rápido, rápido, venceta, rápido! ¡Heidi! ¡Rápido, venceta, Heidi!